Eso hay que verlo. Por eso está esta canción. Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba nunca, nunca Él dijo que no adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su validad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el pasto dejado Soy tan sencillada, quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Cuando vas al viento Solo un cabrillo que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba nunca, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su validad Él me mintió 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 Con el corazón destrozado En la cuenta de mi piel En la cuenta de mi piel No es tu sedual No, 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 no Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dijo que lo adorara, él me mintió Él me mintió, era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro mojado Con tanta desdichada quisiera morirme Mentiras, todo era mentira, palabras al riesgo Tan solo capricho que el niño tenía Oh no, Señor, tu pensadas en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel de sus dedos Oh no, oh no, él me mintió Él me mintió, él me mintió Oh no, 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 ¡Gracias! Voy a tener el placer de tocar esta canción Con maravillosos músicos Con la Orquesta Sinfónica